yo para poquita gente Es terrible, Oscar, ¿eh? Oye, Oscar no tiene fronteras, ¿eh? Oye, ¿ya? Ándale. Sigua, sigua. Azúcar. A ustedes con la tierra, no lo ven a pisar. A ustedes con la tierra, no lo ven a pisar, no lo ven a pisar, no lo ven a pisar. A ustedes con la tierra, no lo ven a pisar.